DJ Puggy Y Zapateles Y soy de la bota Soy de... ¡Redante! Soy del Miritito Torres de Santa María del Oro Y quiero una que esté sola, es que no tenga marido Cuando resulte la bola, no ande yo comprometido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el querite! ¡Después el niño perdido! ¡Y por el tomo el torito, pa' que vean cómo me pinto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Y échale, compadre! ¡Arrítmese la, primo! ¡Y así se baila como en el rancho, compadre! ¡Y ya le voy a poder para toda la raza de Guanajuato y ya! ¡Allá por Celaya, mi compadre! ¡Ay, mamá! en el ambiente, hoy vamos al coleadero, se oye decir a la gente, se oye tocar la tambora y mi caballo relincha, como queriendo decirme que le faltaba su silla, mi oscuro se pone inquieto, lindo mi cuarto de millas, listo mi traje de charro y mis espuelas plateadas listo ya está el partidero, comenzaron las juleadas, este mi cuaco ligero, ya cualquier cierto no lo alcanza, ya le estoy lo sacateca, y apriete la mano con papelon, se oye tocar voy a tratar de olvidar, que un día te quise voy a tratar de olvidar, aquel inmenso amor voy a tratar de olvidar, de mi mente las memorias olvidarás, que un día amargamente tu me encendiste olvidaré el dolor, olvidaré el amor que un día yo había sentido olvidaré las cosas que en aquellos días yo te había ofrecido hasta que olvide que yo fui de ti olvidaré esos besos, que en días de amor eran puros suspiros olvidaré tu cuerpo, que tu me jurabas que era solo mío y eso me pasa por confiar en ti siempre serás la niña que me llena el alma como un mar inquieto, como un mar en calma siempre tan lejana como el horizonte gritando en silencio tu nombre en mis labios solo queda el eco de mis desengaños sigo aquí en el sueño de seguirte amando será, será como tú quieras pero así será si aún tengo que esperarte siete vidas más me quedaré encolgado en este sentimiento por amarte así ese sea mi fortuna, ese sea mi castigo será que tanto amor acaso está prohibido han sido aquí muriendo por estar contigo por amarte así a un paso de tu boca y sin poder besarla tan cerca de tu piel y sin poder tocarla ardiendo de deseos con cada mirada por amarte así por amarte así por amarte por amarte sé que no que no podré borrar tu nombre de mi mente aunque yo lo intente sé que soy unas horas de más el pasatiempo aquel que tanto te digué pero hoy te lo voy a decir ya me arme de valor ya estoy hasta la ecopete y si quieres amor tendrás y si quieres un poco más tiene que ser a cambio si no quieres vete a cambio de qué de despertar en ti de recorrer tu cuerpo cada madrugada de ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Música Tiene los ojitos de color Es muy celosa y a la vez encantadora Tiene grande, grande el corazón y no le puedo hablar muy fuerte porque llora Su cara y el loco me fascina es muy sensible como una gelatina es original y diferente una combinación entre dulce y exigente Hace conmigo lo que quiere me grita y me pone en mi lugar cuando se arrepiente y se da vuelta la tengo que perdonar me abraza me abraza y me pide que le entienda que es joven y tiene cortedad que con mi experiencia y con mis besos la voy a ayudar a madurar me pide que le tenga paciencia porque solo tiene 16 con su celular tomo una foto y la puso en más por tu amor por tu amor y oiré vagando tras mi soledad no descansaré hasta tenerte otra vez y si tu aun me quieres ya sabes donde estoy aquí estaré esperándote con todo el corazón así que ven y dime cuánto me amas así que ven y dime cuánto me extraño para llevarlos en mi corazón dame tu amor y tu calor quiero sentirlos en mi piel una y otra vez dame tu amor y no te detengas que de tus besos mi alma se alimenta dame tu amor sin condición quiero que seas mía hasta que amanezque dame tu amor